¿En serio? No entiendo nada. Lo que tiene que ir entendiendo Chávez es que él no gobierna Chile y que él no define la agenda de la señora Bachelet. Si la señora Bachelet quiere tener buenas relaciones, como le conviene a su país con Estados Unidos y con Gran Bretaña, hace muy bien en recibir al vicepresidente Biden y a Gordon Brown. Aunque le moleste a Chávez, que se moleste pues Chávez y que sigue insultando. Ya sabemos que Chávez es el loquito del barrio que insulta a todo el mundo. Yo tengo un gran respeto por la presidenta chilena. La entrevisté el domingo pasado en Lima en mi programa El Francotirador. Aquí un breve fragmento. Pero él quiere salir al mar. Sí, pero no puede salir. Lo que pasa es que hay un trauma para los bolivianos. Pero usted le puede dar una salidita, una franja, un corredor, algo. Ni un milímetro del territorio de Chile. Ni un milímetro del territorio de Chile. Y entonces, le hemos dicho que nos vamos a zanjar en ese tema territorial. No. No hay un trauma para los bolivianos. Los bolivianos no saben lo que es el mar. Solamente por foto, por película. Mira, también es así que no saben lo que es el mar los bolivianos. Que el otro día un partido de fútbol del Centenario Montevideo jugaba de historia de Bolivia versus Peñarol del Uruguay. En eso, en el estadio, comenzaron a hacer olas. Y un boliviano que está en la tribuna. ¡Qué banal! ¡Pobre hombre! Una cosa harto. Es una broma cruel, pero genial. Es, por supuesto, el comediante peruano Carlos Álvarez haciendo la imitación de Michelle Bachelet. Y aquí otro fragmento de esta entrevista deliciosa que me hizo reír a carcajadas. Estoy estresada, estresada con este problema de la corte de la AIA. Entonces, voy a la intimidad con mi esposo. He estado ya ahí, estaba caliente esa noche. Me siento en la cama, mi esposo se sentó ahí. Y le digo, estoy excitada. Estoy excitada. Mi amor, estoy excitada. Mi marido voltea y me dice, te felicito por tu éxito. Se durmió el huevón. ¿Qué es eso? ¿Qué va el marido? No puede ser. ¿Qué va la verdad? Regresamos después de la pausa. Ayer, a las ocho y media de la noche, hora argentina, en su departamento, en la avenida Santa Fe, murió Raúl Alfonsín, uno de los demócratas más admirables de ese país. El líder radical que recuperó la democracia el año 83, luego de la barbarie de la junta militar. Un hombre decente, un hombre cabal, un hombre austero, que salió del poder sin enriquecerse y que defendió siempre los valores democráticos y los derechos humanos. La argentina llora la muerte de uno de sus hijos más ilustres. Ahí están moviendo los granaderos, Cobos y Fellner llevando también el ferro. Cobos y Fellner, los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, llevando el ferro de Raúl Alfonsín y la guardia de ganaderos. La guardia de los presidentes, ¿no? Sí, la guardia de los presidentes. También estaba allí detrás de Cobos, el titular de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales. Fue una feliz coincidencia que Alfonsín muriera cuando Cristina Fernández, la presidenta, está de viaje en Londres. Y el presidente en funciones es Julio Cobos, radical, radical del partido radical de la Unión Cívica Radical de Alfonsín. Cobos está peleado con Cristina y Cobos pudo presidir las honras fúnebres a Raúl Alfonsín. A Alfonsín le tocó un gobierno complicadísimo, del 83 al 89. Incluso tuvo que renunciar seis meses antes de que expirase su mandato, porque el país estaba al borde de la anarquía, devorado por la hiperinflación. Alfonsín, siendo un demócrata ejemplar, no fue un presidente muy competente, sobre todo en la administración de la política económica. Pero nadie podrá dudar nunca de su integridad moral y de su compromiso con la democracia. Y en estos términos enérgicos se expresaba sobre el valor de la democracia en la Argentina. Hay que construir los derechos sociales de la democracia. Hay que construir esos derechos sobre la base de consagrar las libertades positivas para que cada uno se realice a sí mismo en dignidad y para que sea verdad. Porque si no es verdad, no vivimos absolutamente en democracia. Para que sea verdad, que con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura. Bueno, este era el Alfonsín en sus tiempos aguerridos, en sus tiempos de candidato presidencial. Murió ayer con 82 años, víctima de un cáncer al pulmón. Ya la gente sabía que le quedaba poca vida a Raúl Alfonsín. Su nieta adolescente había muerto hace no mucho en un accidente en el colegio. ¿Cuánto habrá sufrido el pueblo Alfonsín? Y la presidenta argentina, Cristina Fernández, no hace mucho, a sabiendas de que Alfonsín estaba gravemente enfermo, le rindió un homenaje en la Casa Rosada y inauguró un busto en homenaje a Alfonsín. Imágenes de aquella ceremonia. Tal cual rechacé invitaciones anteriores, en la actual circunstancia desde luego que no interpreto que se realiza un homenaje a mi persona, sino a la democracia que logramos entre todos los argentinos. Con todo lo que yo critico del gobierno de Cristina Fernández, ese fue un gesto de grandeza y ese fue un gesto oportuno. Alfonsín estaba ya muy demacrado, pero le rindieron el homenaje en vida que él merecía. Porque en nuestros países generalmente se te rinde homenaje cuando te mueres. Pues a Alfonsín le rindieron este homenaje en vida y él siguió hablando de que su gran misión, la misión que había presidido, gobernado su vida ciudadana, había sido siempre defender la democracia. El objetivo de toda mi vida ha sido que los hombres y mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir en democracia. Que descanse en paz don Raúl Alfonsín, demócrata ejemplar, y que en homenaje a su memoria, este gobierno respete a las minorías, sea tolerante, no atropelle a la disidencia, y que en homenaje a su memoria, respete a las instituciones republicanas, y no trate de cortar camino y hacer trampa y patear el tablero, y que en homenaje a su memoria, ojalá en las elecciones legislativas del 28 de junio, gane la oposición. Eso a mí me encantaría, y creo que al doctor Alfonsín le hubiera gustado también. Y quién sabe si Julio Cobos termina siendo presidente, el año 2011. Aunque habrá muchos otros candidatos, como Reutemann, como Sorá, como Macri, como Lilita, pero Julio Cobos estará en la pelea. En Londres, Barack Obama y su mujer Michelle se reunieron con la reina de Inglaterra. El protocolo dice que uno nunca debe tocar a la reina, que ella debe tocarte primero. Luego se hicieron la foto. Esta mujer es una mujer inmortal, es una mujer casi centenaria, y está siempre de buen talante, serena y sonriente. Bueno, en las calles siempre hay vándalos, energúmenos y agitadores que están en contra de la reunión del G20, de los 20 países más ricos del planeta, y se enfrentaron a la policía. Más imágenes de las protestas de estos muchachos. ¿Por qué no se van a un bar y se toman unas cervezas? Que se relajen, por Dios. Así tiene que actuar la Guardia de Seguridad de la MEG aquí, para evitar que entren infiltrados espías de Fidel Castro. Haga este programa. Más imágenes de los disturbios callejeros con ocasión del G20 en Londres. Bueno, ahí estaban rompiendo los cristales, las vitrinas de uno de los bancos, del Royal Scotland Bank, que han quebrado y que el gobierno de Gordon Brown no ha tenido que intervenir. Publicidad, y regresamos con Shakira elogiando a Rafa Nadal, quien campeonará en el torneo de tenis de Kibis Keen. Yo estoy con Del Potro, por las razones obvias, ¿no? Yo estoy con el Salmo. Amplio Fidel fue un salmo. Más in coisa a ver.